Cada 26 de abril se celebra el Día de la Secretaria Hondureña. En este caso, nuestras Fuerzas Armadas no pudieron pasar por alto el gran papel de estas jóvenes y señoras secretarias que forman parte de nuestra institución armada. Hicimos un recorrido por las diferentes oficinas del Estado Mayor Conjunto y comenzamos a conocer el trabajo de Dunia Domínguez. Labora hace 17 años dentro de la institución, entregando todo su empeño y ganas en la Dirección de Derecho Humanitario. Luego de eso, nos desplazamos hacia la Dirección de Planes, Programas Políticas y Asuntos Civiles, en donde Carla Reyes prepara informes y así mantiene de forma ordenada las planificaciones de todas las misiones a realizar. Ella labora en la institución hace 19 años y nos cuenta su experiencia dentro de Fuerzas Armadas, aprovechando a felicitar a todas las secretarias en su día. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque él fue el que me dio la oportunidad y a las autoridades de esta institución noble que me abrieron las puertas y gracias a ellos pues estoy colaborando y trabajando como secretaria de la Dirección de Asuntos Civiles, C5. Para mí es un placer, un honor y en nombre mío y de la institución armada, les doy felicidades a cada una de las secretarias, tanto de las Fuerzas Armadas como el gobierno y toda aquella mujer que desempeña el papel de secretaria en cada oficina. Luego de ellas, Claudia Rosales ha entregado todo su trabajo por 18 años, sus manos lo dicen todo. Hablamos de la destreza de manos y vista para redactar una nota, así como la gentileza para recibir notas y atender a los que llegan a la dirección. Pero esto no termina aquí. No podemos olvidar las oportunidades que la institución armada da a todos los que quieren sobresalir. Tal es el caso de la subteniente auxiliar de Relaciones Públicas, Sonia Centeno, que inició su trabajo como secretaria por ocho años. Luego se graduó como licenciada en periodismo, convirtiéndose en una oficial auxiliar. Y asimismo desempeñándose en la dirección de Relaciones Públicas, actualmente dirige y produce el programa Cerca del Pueblo. Pero ella es una de las cientos de mujeres secretarias que se han convertido en oficiales para servirle a la patria. Así que, ustedes secretarias, felicidades en su día.